Volví mujer a buscar a tu cariño Y te encontré en brazos de otro amante Jamás pensé que nunca me cambiaras Después del amor que me juraste Yo por tu amor no quiero ser suicida Ni tampoco matarte pervertida Tú eres un ser de amor como cualquiera Que no tiene importancia ya en la vida Yo no sé si es orgullo lo que siento Pero tú no mereces mi cariño No te vine a implorar que me quisiera Ni tampoco a llorarte como a un niño Yo por tu amor no quiero ser suicida Ni tampoco matarte pervertida Tú eres un ser de amor como cualquiera Que no tiene importancia ya en la vida Tú eres un ser de amor como cualquiera Que no tiene importancia ya en la vida No te vayas Gracias por ver el video.